Es una fiesta de consuelo, derecho, día, literatura, y termina siendo una locura. No lo haces contra el trabajo, sirve de como ser profesional. Las cosas han salido mal, de raya esta universidad. Oh, 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 cosa de lo mismo, con tanto esfuerzo ingresaste. Oh, 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 cosa de lo mismo, y ahora ya te reventaste. Estar en la universidad es una cosa de los, estar en la universidad es una fiesta de noche. No olvides lo que estás haciendo, la chica sin que quita el tiempo. Estar en la universidad.